Simón Turmero, director del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar, hospital que sirve a la ciudad de Maturín y Estado Monagas y Estado Circunvecino, porque es un hospital de referencia. Primero agradezco Héctor tu presencia y quiero comentarte que en estos tiempos de carnavales, aquí estamos pues con un hospital preparado con sus insumos, con su grupo médico, sensibilizado a trabajar, date cuenta la hora que es, me consigues en la oficina, todavía verificando todas las acciones y nosotros, gracias a la gobernadora revolucionaria, tenemos suficiente y en muy buena cantidad insumos, que puede ocurrir que cuando asisten muchísimas personas algunos insumos se nos agotan, eso es normal. Nosotros en emergencia recibíamos 7 mil pacientes, hoy en día estamos recibiendo 14 mil pacientes, de acuerdo a la estadística, creo que hay más gente confiando en el hospital. Ahora, la 12 mil 1, si acaso me falta una inyectadora, una algo en específico, son los que se quejan. Pero no es, no es la verdad, nosotros tenemos buena cantidad de medicamentos, de insumos, estoy presto a mostrar eso, estoy presto a decirles de que vengan lo verifiquen, de que se dé cuenta la prensa y vean de que lo necesario existe y estamos preparados para esta contingencia, gracias al apoyo del Ministerio y al apoyo de la Gobernación.